Hola, hola chicos, sean bienvenidos a la hora del fuego acuario, acuario que, acuario que, acuario celeste Nombres épicos que Papi Garena le coloca a estos eventos Pero también hay un evento de recarga que está muy interesante Así que, Crass, quédate a ver toda la información Porque vamos a averiguar para qué sirven eso Ok, hay un evento de recarga que se llama, vamos a ver, que vamos a ver Recarga al tiburoncito, recarga al tigüenito, recarga todo eso, todo eso lo puedes recargar solo haciendo una recarga En serio, no te estoy diciendo mentiras, ok, pero aquí no está Eso es como que todavía Garena, no, no, es que estoy en otra región Ando en otra región, ando en otro lado y por eso pasa esto Así que vámonos aquí, calendario, bikini, bikini, bikini Recarga, aquí está Recarga batalla Y bueno, wey, pero tú te preguntarás para qué me sirven estos 50, 80, 90 tokens, tokens, tokens para el cine Es muy, muy facilito, para qué sirven estos 90 tokens Pues para reclamar una skin, sí, una skin Que, ok, aquí está, venga chip acá Venga chip acá, venga chip acá Una skin que está en la tienda de canje Que está aquí Ah no, esta no es, perdón, perdón, perdón Perdón, Ness Ingresé donde no era, wey Es en FF Digital Te metes a FF Digital Y estos tokens lo vas a poder intercambiar Por estos skins Por esta skin Que por sí, aquí hay un descuento también Aprovechenlo Y bueno, estas cajas se pueden comprar también Pero te sale mejor hacer la recarguita, wey Porque mira 150 tokens vale esta skin 100, esta skin Perdón, esta machete como lo quieran Esta pared Y así sucesivamente Y las cajas se pueden comprar Esas cajas se pueden comprar Sí ¿Dónde? Aquí, wey Por aquí está Pero no voy a las ver más el video Porque es que no aguanta Aquí está, creo que hay una Como ven, aquí está la de la katana Y así sucesivamente En fin Así que le recomiendo aprovechar La recarguita de batalla Ahora, otro evento Que es el por el que venimos vosotros Y ustedes y todos nosotros Es la nueva ruleta O hora del fuego ¿Cómo funciona esto, wey? Vámonos a eso Que de verdad No creo que Quiera entrar por acá Tienen que estar por aquí Y que de ruleta Pero wey, pero por qué no salen los eventos Cuando tienen que salir Dígame, por qué No salen los eventos Cuando tienen que salir ¿Dónde está? Aquí está la acción Pero no me deja ingresar Vamos, vamos a ver si Está aquí Aquí No deja ingresar, wey No deja ingresar Hora del fuego Eventos Ruleta 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 la suerte No deja ingresar No deja ingresar Vamos a ver si está Aquí en tienda A ver si sale por acá en tienda Comprar Obtener Y ahí sí Deja ingresar Se supone No, wey No deja ingresar Ok Modo lento Y vamos caminando Todos juntos Por ahí No olviden que ando sorteando 500 diamantes Para estar suscrito Tener la campana Y poner sus notificaciones Ok Un giro Hay un descuento Y vale 9 diamantes Y 5 giros 39 Esto descuento Solo funciona una vez 5 giros para Ok 5 giros más Para la hora del fuego Ok O sea que Esto descuento Va a cambiar Va a subir Va a bajar 15 giros 15 giros más Para elegir Cualquiera de estas tonterías Wey Tienen que darle 15 giros Para elegir cualquiera de estos Y Y pues Tienen que darle estos 5 giros Y va a cambiar el descuento Ok Aunque Acá hay más recompensas Si Esto es como una tienda Por decirlo aquí Si Vas a poder comprar Bastantes cosas Por eso es que hay descuentos Y por eso es que hay Más muchas cosas Y no termina siendo Como una torre Si no es que termina siendo Una tienda Donde vamos a poder obtener Todo este poco de cosas Que hay aquí Pero en exclusivo Paquete de acuarios celestes Así que Uno le da el giro Puede que salga Camote Se elimina Y sigue Uno le da otro giro Cualquiera de esas cosas Te sale Y se elimina Y así sencillamente Hasta gastar todo Y estos son precios fijos Un giro 19 Y un 5 giro 79 Es precio fijo Ok No sube ni baja Solo este descuento Dura esta vez Y ya Y Vamos a obtener El descuento Pues a medida Que vamos girando También O sea Los 5 giro Este descuento Va a cambiar Va a bajar Ahí donde si va a bajar Cuando haga los 5 giros Así que Espero me hayas entendido Espero sea de ayuda Esta corta información Espero me dejes tu like Espero participe Por los sorteos Y recuerda Que noticias y novedades Todos los días Aquí en mi canal Hasta la próxima Bye bye Pelones